Mamá, dime mi amor, ¿tú me darías un iPhone? Claro, no sé por qué no lo había pensado antes, es más, te voy a dar dos. ¿En serio? Claro, y le podemos dar uno a tu amigo Carlitos también para que jueguen, claro, como yo tengo tanto dinero para gastar en iPhone. Ok, ok, mamá, ya entendí, ya entendí. Pero si me lo vas a dar...